10 de la mañana en Avenidas Angamo, con Arequipa. En esta media cuadra, perdón, estamos con el comandante Leonardo Vázquez, comisario de esta jurisdicción, que nos va a comentar cómo fue que atraparon a esta persona. Nosotros en cumplimiento al alineamiento de nuestro ando de posicionar a nuestro personal en toda la jurisdicción. Por media cuadra, perdón, estamos con el comandante Leonardo Vázquez, comisario de esta jurisdicción, que nos va a comentar cómo fue que atraparon a esta persona. Bueno, muy buenas tardes, saludos de la Policía Nacional del Perú. Bueno, nosotros en cumplimiento al alineamiento de nuestro comando institucional, venimos realizando diversas operaciones y tratando de posicionar a nuestro personal en toda la jurisdicción. Es así que esta mañana cuando se da este robo, se tomó conocimiento, se puso en ejecución el plan Cerco, por ahí hubo la gran ayuda también de la ciudadanía, que al patrullero que estuvo cerca de la zona le dieron características de la persona. Entonces, en la búsqueda encuentran una persona con similares características y se ha intervenido en Petituar con Angamos y es conducido al lugar de los hechos. En el lugar de los hechos, la agraviada lo reconoce inmediatamente como el autor. Y bueno, se procedió a la detención y a conducir a la comisaría para realizar los trámites de ley, como ustedes han presenciado hace un momento la llegada ya de este delincuente, después de haber pasado todos sus exámenes de ley y ha sido puesto a disposición de la de PINCRI para que continúe con la diligencia de ley. ¿Esta persona tiene antecedentes? ¿Ha realizado otros robos en esta zona? En nuestro sistema no nos figura, de todas maneras se está consultando por lo que es nacionalidad venezolana, se está haciendo las consultas, es un proceso todavía en empeñación, va a continuar, ¿no? y posiblemente en su país puede haber tenido si están realizando esos trámites. Muchas gracias. Justo en este momento también estamos con la agraviada, una señorita de 21 años. Adriana, cuéntanos, ¿qué es lo que pasó? Bueno, puntualmente yo estaba dirigiéndome hacia mi lugar de trabajo, estaba en el cruce de la avenida Angamos con Arequipa, en lo que este tipo se agarra, me arrancha el celular y me he arrastrado más o menos media cuadra, tengo memoria, me he arrastrado media cuadra en lo que yo caigo, cae la moto y el tía de mi celular se intenta ir a la fuga y los de Sedena lo han correteado y la misma policía le ha intervenido para traerlo acá. ¿Cuál es tu estado de salud? ¿Cómo te encuentras? Ahorita, como pueden ver, tengo las heridas de las piernas, tengo toda esta parte de aquí, tengo aquí, aquí, esto, esto, tengo un moeditón en el hombro y tengo esta herida en carne viva, entonces ustedes mismos pueden ver cómo estoy y cómo me puedo sentir. ¿Ya realizaste la denuncia? La denuncia está ya sentada hacia el señor, de ahorita toca dirigirme a la dipinte para poder hacer mi manifestación. También nos acompaña el gerente de seguridad ciudadana de la municipalidad de Miraflores, coméntenos sobre el trabajo que han realizado junto con las cámaras de seguridad para atrapar a este delincuente. Sí, efectivamente, las cámaras de seguridad nos han ayudado bastante para poder hacer el seguimiento y la detección de este delincuente, que conjuntamente con la Policía Nacional y el Serenazo de Miraflores ha podido capturar a este delincuente y un cobarde accionar, como lo acabo de mencionar, le ha ocasionado estas heridas a la señorita, pero yo acá quiero hacer un pedido a las autoridades encargadas de administrar justicia. Por favor, que se encarguen de que esta persona no sea liberada tan fácilmente. Mañana, pasado, lo vamos a volver a ver en las calles. Estos hechos, los ciudadanos están cansados de que no sean sancionados. Le ha robado un celular, efectivamente, pero también le ha ocasionado heridas graves a la señorita. La señorita ya pasó, el médico elegista, y este trauma que está sufriendo, que va a sufrir esta señorita posteriormente, cuando se vaya a su casa, nadie se lo va a quitar. La delincuencia tiene que pagar lo que hace. No debe salir tan fácilmente este delincuente a las calles, nuevamente, que este es un caso más de los cientos de casos que se ven todos los días, y que lamentablemente muchos de ellos quedan sin ser sancionados. Nosotros pedimos, como Municipalidad de Miraflores, que se sancione adecuadamente a estas personas. Perfecto, Mariana. Entonces, este es el pedido de las autoridades, y también la agraviada acá, que todavía está muy asustada, un delincuente en esta moto, que ya está en manos de las autoridades, quienes están haciendo las diligencias correspondientes. Adelante en estudios, Mariana. Gracias, María Laura, por esta información, y por supuesto, reiterar el pedido de que esta persona no se ha puesto en libertad, después de haber sido capturado, solo horas después de haber realizado este acto delictivo. Preve pausa y volvemos con más en N Noticias. Gracias. 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 Gracias.